Buenos días. Vamos a desarrollar conmigo entonces este tema relacionado con el manejo de las epidemias en los desastres. Soy el doctor Luis Revilla, epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Comencemos entonces. Los desastres son eventos que ocurren de manera súbita y alteran el medio ambiente, el hábitat de las personas, el trabajo, las instituciones, y constituyen serios problemas, serias amenazas para la salud y la vida de las personas. Generalmente, estos eventos son de causa natural, como los terremotos, las inundaciones, pero también pueden ser de causas antrópicas, o sea, generadas por el hombre. Generalmente, rebasan la capacidad de respuesta a nivel local y ameritan una respuesta inmediata, de tal manera que los riesgos a la salud o los daños que ocasionaron a la salud puedan limitarse. Estos son algunos de los tipos de desastres más importantes que conocemos en forma general. Estos son terremotos, inundaciones, tsunamis ocasionados a consecuencia de los terremotos. En algunos países hay erupciones volcánicas y también podían considerarse entre los desastres aquellos que son ocasionados por las guerras. En nuestro país, como conocen los más frecuentes, son los terremotos y las inundaciones. Así que en esta presentación vamos a dirigirnos, vamos a considerar estos dos temas de manera prioritaria. ¿Por qué los desastres constituyen amenazas o riesgo para la salud de las personas? Los motivos son obvios. Al ocurrir estos eventos que distorsionan la vida, el hábitat, las viviendas de las personas, ocasionan daños a las viviendas y a los servicios básicos de la población, básicamente servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, servicios de suministro eléctrico y vías de comunicación, medios de comunicación en general. Los desastres ocasionan el desplazamiento de personas y la concentración de poblaciones en albergues que produce hacinamiento de personas y por tanto el riesgo de ocurrencia de brotes epidémicos y epidemias se incrementa. Los desastres ocasionan problemas con el abrigo de las personas, techo de las personas, problemas con el recojo de residuos sólidos, problemas con la eliminación de excretas y por eso constituyen riesgos permanentes para la salud de la población. Adicionalmente, los desastres son un caldo importante para la emergencia de enfermedades o reemergencia de aquellas que se mantienen endémicas en la población. Por lo tanto, constituyen, sí, verdaderos problemas para la salud de las poblaciones que son afectadas. Vamos a ver lo que ocurrió en nuestro país en el terremoto del sur de Lima que afectó ICA básicamente en el año 2007. Fíjense los datos que ocasionó este evento. Un evento de magnitud 9 en la escala de Mercalli que ocasionó alrededor de 500 defunciones, alrededor de 300 fallecidos, 76 mil viviendas completamente destruidas, cerca de medio millón de personas afectadas o damnificadas y cerca de un millón de personas afectadas en todo el país. Fíjense lo que ocurrió, lo que ocasionó solo el terremoto en el sur de Lima del año 2007. ¿Y qué necesidades ocasionan estos eventos de desastres como el terremoto del sur? Necesidades urgentes que se tienen que resolver. Necesidades de abrigo para la población y hablamos entonces de 100 mil carpas para abrigar a personas. Necesidades de agua para la población afectada. Si hablamos de medio millón de personas afectadas que perdieron sus viviendas, que fueron damnificadas, sin embargo, las necesidades de agua y de alimentos eran para el resto de la población que vivía en esta zona de emergencia. Necesidades de albergues donde podían pernoctar estas personas y necesidades de servicios de salud para esta población que tenía que responder de manera inmediata. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar o para estar mejor preparados para una respuesta eficiente ante un desastre como un terremoto? Y aquí recordamos las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil que permanentemente nos está recordando de las precauciones que tiene que tener cada familia ante la eventual ocurrencia de un terremoto. Como sabemos, nuestro país y el continente sudamericano está en una zona altamente sísmica. Recordemos los sismos que han afectado al vecino país del sur, de nuestro país, a Chile, en los últimos años con una intensidad de ocho grados en la escala de Richter, con una gran pérdida de vidas humanas y grandes pérdidas materiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar las zonas seguras en nuestras viviendas y en nuestros centros de trabajo. Tenemos que estar preparados para afrontar estos eventos. Tenemos que saber cuáles son los lugares de evacuación para estos eventos y para eso son importantes los simulacros, ya que se considera que una parte, un porcentaje muy importante de las lesiones que ocurren durante los terremotos se ocasionan durante el desplazamiento de las personas. Para eso los simulacros son importantes, para conocer las zonas seguras a donde pueden desplazarse la población. Debemos aprovisionarnos de agua, debemos aprovisionarnos de los elementos necesarios para subsistir en los siguientes días después del desastre. Esas son recomendaciones generales para reducir el impacto en la salud de los eventos como los terremotos. ¿No? Y las inundaciones, como lo mencioné anteriormente, son otros de los eventos de desastre que son comunes en nuestro país. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante las inundaciones? Obviamente, debemos conocer las zonas de riesgo de inundación. debemos conocer cuánta población y qué tipo de población, qué tipos de viviendas, qué tipo de servicios están ubicados en estas zonas de desastre. ¿Qué servicios públicos, qué servicios comunitarios están ubicados en zona de riesgo? En las riberas de los ríos, en las riberas del mar a donde pueden haber inundaciones o salidas del mar o tsunamis después de terremotos, eso es necesario conocerla con anterioridad, pero no solo conocerla, también será necesario prepararnos para dar una respuesta a esto. Esto significa organizar el desplazamiento de estas personas, la reubicación de estas personas en lugares seguros. Lamentablemente, conocemos que las recomendaciones las dan las instituciones correspondientes, pero la población no responde. debemos entonces fortalecer las defensas ante probables inundaciones. Estas son las cosas que tenemos que hacer en eventos como estos antes de que estos ocurran de tal modo que se pueda reducir la magnitud del impacto de estos eventos sobre la salud de las personas. Si vemos la epidemiología de los desastres, nuestro país es un escenario de frecuentes desastres. Si solo tomamos en cuenta los que aparecen en esta lámina, y quiero referirme al fenómeno del niño, el fenómeno del niño es un evento que generalmente ocasiona inundaciones, daños a las propiedades, daño al agro, daño a las infraestructuras de riego, al desplazamiento de las personas, es un evento que ocurre por condiciones ambientales, por conducciones del clima, por calentamiento de las capas superficiales de agua, por desplazamiento de corrientes de agua caliente que vienen desde el Asia hacia el Pacífico, y ocurren desde hace siglos, y hay registros desde fines del siglo XIX, desde 1925, y los últimos de los cuales nosotros tenemos conocimiento. pero aquí aparece también uno de los terremotos más grandes que ha sufrido nuestro país en el año 70, en el terremoto de Huaraz, que ocasionó miles de poblaciones afectadas, miles de poblaciones perdidas, ¿no? Y aquí los eventos más importantes del fenómeno del niño desde el año 93, el año 97, 98, el año 2001, y simultáneamente cómo nosotros desde el sector público del Ministerio de Salud hemos ido respondiendo para dar una respuesta a estos desastres con información actualizada y oportuna, con un sistema de recojo de información en la vigilancia con posterior a los desastres que se inició en el año 98 con el fenómeno del niño de ese periodo, ¿no? y eso significaba que teníamos que estar preparados para ver cómo impactaría el niño de ese periodo, de esos dos años 97, 98, en la salud de la población. ¿Cuántos exacerbarían los problemas de salud en las zonas que iban a ser afectadas, básicamente en la costa norte del país? En ese momento teníamos problemas con malaria y teníamos problemas con dengue y se preveía un gran incremento de casos de estas enfermedades y efectivamente así ocurrió, ¿no? Entonces, se comenzó a implementar este sistema de vigilancia con posterioridad de desastres en el año 98 y ha seguido desarrollándose en los otros eventos que hemos tenido. Acá no están los otros eventos, el terremoto de Arequipa del 2001, el terremoto de Ica del 2007 y el gran niño costero que afectó nuestro país entre el año 2016 y el año 2017, ¿no? Que está en esta lámina, ¿no? El fenómeno del niño costero y se llama así para diferenciar el fenómeno del niño porque fue un fenómeno, un, un, sí, un fenómeno, un desastre que afectó básicamente la costa, toda la costa de Ecuador y de Perú. Fíjense que se extendió hasta el sur de nuestro país, incluso afectó la parte norte de Chile, ¿no? Con un calentamiento de las aguas superficiales que ocasionó grandes lluvias en la costa y grandes inundaciones básicamente en la costa norte. se ha estimado que las pérdidas materiales relacionadas con este fenómeno ascendieron a 3.124 millones de dólares. Sin embargo, eso no es todo, las pérdidas que sufrió nuestro país, que sufrieron estos departamentos del norte del país como consecuencia del niño costero. Todos conocemos que hasta ahora no hemos podido hacer la reconstrucción o la reconstrucción con cambios de la que habla este gobierno, ¿no? La inversión que se ha estimado para reconstruir toda la infraestructura dañada asciende no a 3.124 millones, asciende a 25.000 millones de soles. Eso es, estamos hablando de aproximadamente 7.500 a 8.000 millones de dólares, de los cuales hasta este momento se han invertido cerca de 8.000 millones de soles y hasta ahora no se ve con cambios en la reconstrucción de las zonas afectadas por este desastre. ¿Qué es lo que ocasionó el niño costero? 101 fallecidos, cerca de 300 personas, cerca de 300 heridos, ¿no? 76.000 viviendas fueron afectadas, cerca de un millón de población fue dañada, damnificada a nivel del país, ¿no? Y los departamentos más afectados fueron la costa norte, básicamente Piura, Lambayeque, La Libertad. ¿Y qué ocurrió como impacto en la salud de la población como consecuencia de este fenómeno? Un incremento en las enfermedades endémicas en esta zona, básicamente dengue, aunque hubieron también brotes de leptospirosis, de zika y de chikungunya, pero dengue fue uno de los daños trazadores más importantes del efecto de un desastre como este niño costero, ¿no? Solo en Piura tuvimos el año 2017, hasta el mes de junio tuvimos más de 43.000 casos muertos de dengue y de los 68 muertos de dengue que hubieron a nivel nacional en este país, 47 ocurrieron en Piura. Fíjese todo el efecto que puede tener un desastre como esto en la población afectada. Como consecuencia del desplazamiento de poblaciones, de la concentración de estas en albergues, hubo riesgo de brotes epidémicos, de enfermedades diarreicas, de afecciones a la piel por problemas de abastecimiento de agua, pero como lo señalé anteriormente, el problema más grave que ocurrió fue el problema de dengue en la población con esta magnitud tanto en fallecidos como en personas enfermas por dengue solo en departamento de Piura. Esta es una de las tomas en el mes de enero del 2017 del distrito de Castilla en Piura. Fíjese cómo se inundó totalmente afectando el desplazamiento de las personas y poniendo en riesgo la salud de esta población. Obviamente en escenarios como estos el desarrollo de la reproducción de los mosquitos no solo de aquellos que transmiten enfermedades sino de todos los insectos posibles es abundante y obviamente las afecciones de la piel van a ser importantes. Además que los problemas de abastecimiento de agua, los problemas de eliminación de residuos sólidos, los problemas de eliminación de excretas, obviamente claramente se ve cuál sería el impacto que se espera como consecuencia de un desastre natural como este. ¿No? En el Perú para mostrar cómo se relaciona la epidemiología y la vigilancia epidemiológica en situaciones de desastre. Este mapa muestra la situación de reporte de emergencias en diferentes partes del país en las dos primeras semanas del año 2017. El fenómeno del niño costero comenzó a finales del 2016 y terminó en mayo de 2017. Fíjense que a comienzo nomás del fenómeno del niño costero toda la situación de reportes de emergencias en diferentes partes del país. en Selendín en Arequipa en la selva del país en Loreto en Alto Amazonas en Ucayali en Madre de Dios las inundaciones que se observaron y que se reportaron con daños a las personas y con daños a la propiedad. Esto muestra cómo se visualiza el monitoreo de los problemas relacionados con un desastre natural desde el punto de vista epidemiológico. Y esta tabla muestra la magnitud de uno de los problemas consecuencia del niño costero que es la emergencia de dengue y los brotes de dengue la situación epidémica de dengue que hubo en los diferentes departamentos del país básicamente afectando la parte norte Piura Tumbes Lambayeque y la parte de Ica en el sur de Perú. Todo esto es un escenario relacionado con el niño costero y fíjense si vemos el primer cuadro en la primera fila aparece el departamento de Ica con esa cantidad de casos más de 43 mil casos 47 fallecidos considerando aquellos que fueron confirmados como dengue y aquellos que aún estaban en investigación en comparación con la situación a nivel de país Piura acumulaba en este periodo el 69% de todos los casos de dengue y de los 68 muertos por dengue atribuidos a dengue 47 correspondieron a Piura y fíjense el mapa de riesgo en la derecha donde Piura tumbes y algunos distritos de Lambayeque aparecen como alto riesgo esto es un mapa a la semana 26 del año 2017 es decir al mes de junio del 2017 y en esta imagen se muestra en forma comparativa cómo se visualiza el brote de dengue en Piura en comparación a los tres años anteriores obviamente los 43.000 casos que se presentaron sólo en el primer semestre del año 2017 exceden largamente a los casos que se habían presentado en los años 2016 y 2015 y en el cuadro inferior para corroborar en forma comparativa los casos que se presentaron en este periodo y el mapa de riesgo que prácticamente todo está en color rojo en el mapa que aparece a la derecha ahora la pregunta es sólo vamos a registrar enfermos y fallecidos o debemos actuar antes de que estos ocurran durante los desastres qué cosa es lo que debemos hacer idealmente las epidemias se podrían prevenir si es que aseguraríamos el abastecimiento de agua segura a la población si es que toda la población pudiera tener un abastecimiento de agua segura para consumo y para sus necesidades si es que la población podría tener un sistema adecuado de eliminación de sus residuos y un sistema adecuado de eliminación de excretas si es que la población podría tener abrigo acorde con sus necesidades y albergues acorde con sus necesidades y podría tener un sistema de salud preparado para dar respuesta a los problemas que ocasionan los desastres en estas condiciones ideales podrían evitarse los brotes epidémicos en situaciones de desastre pero todos sabemos que esto es muy difícil casi imposible de lograr no solo corresponde a una tarea del sector salud es una tarea que debe desarrollarse multidisciplinariamente con los otros sectores donde la población debería tener una participación importante entonces no solo corresponde a nosotros sino que debemos saber articular nuestro trabajo con otros sectores si es que queremos evitar o prevenir brotes epidémicos y epidemias en situaciones de desastre entonces surge la vigilancia epidemiológica como una herramienta para disponer de información para definir aplicar y corregir las estrategias más importantes en estas situaciones y cuando hablamos de vigilancia epidemiológica nos referimos al recojo de información que nos permita determinar qué tipo de población es afectada cómo se distribuye esa población por centros poblados por ciudades de acuerdo a la envergadura del evento de desastre qué características tiene esta población qué características tienen los servicios qué características tienen las necesidades de que esta población ocasiona es en sí conocer la situación de esta población eso nos permite en los desastres el uso de las herramientas como la vigilancia de rumores la vigilancia sentinela la vigilancia comunal la vigilancia de indicadores trazadores nos va a permitir disponer de esta información con la finalidad de que se puedan evitar las crisis sanitarias los brotes y epidemias y se pueda dar una respuesta alturada a las necesidades de la población y todo esto es posible si se unen todas las herramientas todas las herramientas disponibles todos los medios disponibles que sabemos que en estas condiciones están restringidas y sobre todo si el trabajo se desarrolla en equipo la información que se recoge debe tener un uso y el uso racional de la información consiste en las respuestas que se puedan fundamentar en los datos que se recogen acerca de la población acerca de los daños acerca de las enfermedades acerca de los servicios que necesita esta población y obviamente todo esto también va a demandar que en el transcurso sea necesario levantar otro tipo de información o sea realizar investigación para completar todo el panorama ¿cuáles serán los objetivos de la vigilancia epidemiológica? en primer lugar entonces la vigilancia epidemiológica tendrá por objetivo determinar los grupos de población vulnerable los grupos de población en riesgo por alguna condición que puedan ocasionar brotes epidémicos segundo la vigilancia epidemiológica debe permitirnos conocer el estado de salud de la población ¿qué está sufriendo la población? ¿qué daños está sufriendo? ¿qué tipo de traumatismos tiene esta población? ¿y qué necesidades tiene esta población en términos de respuesta de salud? ¿necesita una respuesta ambulatoria o un tratamiento ambulatorio o necesita una atención especializada en un hospital más grande una referencia de este paciente en un centro más especializado? también incluye la necesidad de monitorear las enfermedades que van ocurriendo en la población y que son registradas por los sistemas de vigilancia epidemiológica las ocurrencias que se registran en forma diaria de las necesidades de atención y salud que tiene esta población y a partir de la cual se pueden sacar indicadores trazadores que nos puedan mostrar el riesgo de epidemias que tiene esta población finalmente uno de los objetivos más importantes debe ser detectar oportunamente los brotes epidémicos y darles una respuesta adecuada entonces en la siguiente lámina vemos que la vigilancia epidemiológica consiste en tres componentes importantes uno que nos debe permitir definir las situaciones de riesgo potencial epidémico en las poblaciones que han sufrido un desastre segundo que debemos ser capaces de establecer los sistemas de vigilancia con posterioridad a desastres y tercero que debemos comenzar a trabajar o establecer las salas de situación en situaciones de desastre vamos a ver esto cada uno de ellos la definición de situaciones de riesgo epidémico se va a componer del análisis de tres componentes lo que queremos ver es en qué riesgo se encuentran las poblaciones afectadas por desastres de sufrir epidemias entonces uno de los datos que nos va a permitir llegar a esta conclusión es el análisis de los datos anteriores cómo era la situación de salud antes del brote antes del desastre antes de la inundación antes del terremoto cuál era el comportamiento de las enfermedades endémicas en ese momento y para eso podemos utilizar toda la información disponible y las herramientas disponibles los canales endémicos que son una herramienta epidemiológica que nos permiten ver de acuerdo a la información de los últimos años cuál es la situación de endemia cuál es la situación de riesgo y cuál es la situación de brotes reales para determinadas enfermedades esto se podrá obtener con la información antes del desastre también nos va a permitir determinar el riesgo potencial epidémico el análisis de la información de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y cómo se comportan estas enfermedades y también obviamente el comportamiento más amplio de los problemas de salud mientras se desarrollan los desastres esto nos va a permitir determinar el riesgo potencial epidémico en situaciones de desastre segundo cómo establecemos la vigilancia epidemiológica con posterioridad a los desastres la vigilancia epidemiológica con posterioridad a los desastres se va a tener que implementar inmediatamente después de ocurrido el evento inicialmente esta se basará en la vigilancia sentinela de otros prestadores de otros establecimientos que están cercanos al lugar donde ocurrió el desastre porque de seguro que vamos a encontrar información acá que nos pueda permitir de qué fue afectada la población cuáles fueron las consecuencias del desastre también podremos utilizar la vigilancia comunal en el nivel local utilizando los agentes comunitarios y también podremos establecer la vigilancia epidemiológica de las poblaciones que están viviendo en albergues que es lo que nosotros clásicamente entendemos por vigilancia post desastres pero sin embargo como ven ustedes la vigilancia post desastres tiene varios componentes ya que tiene que implementarse inmediatamente ocurrido el desastre y en este esquema de la siguiente lámina podemos ver cómo se desarrollan consecutivamente estos tres componentes de la vigilancia post desastres en primer lugar tenemos acá señalado un lugar del desastre un lugar del desastre que afecta a determinadas poblaciones esto es una inundación y ahí tenemos cómo se relacionan las poblaciones afectadas y los servicios de salud tanto en el área del desastre como fuera del desastre entonces nosotros nosotros en epidemiología manejamos una serie de formatos que nos permiten recolectar información de tal modo que nos den una idea clara de lo que fue el desastre y de cómo se desarrollan los riesgos a la salud en esta población entonces tenemos un formato uno que es el formato uno de la evaluación de daños y necesidades de la población en el cual nosotros debemos recoger información sobre el evento magnitud del evento en qué fecha y en qué hora con exactitud ocurrió el evento cuánta población fue afectada cuántas viviendas fueron afectadas qué tipo de población cuáles fueron los daños a esta población número de viviendas afectadas servicios afectados medios de comunicación en realidad recoge información sobre la magnitud del daño y este formato está en relación muy estrecha o prácticamente es un resumen del formato uno que tiene también defensa civil defensa civil en forma más amplia recoge una información sobre la población pero nosotros tenemos la necesidad de saber de qué población se trata entonces la respuesta tiene que ser inmediata y este formato tiene que estar completo en las primeras 24 horas de ocurrir el desastre en las primeras horas de ocurrir el desastre debemos conocer esto hay un formato número número dos donde se señala la población que ha sido afectada en términos de atendidos heridos hospitalizaciones fallecidos referidos a otros establecimientos eso va en el formato número dos también hay otros dos formatos el formato número tres y el formato número cuatro en el formato número tres se registran las atenciones que va a recibir esta población por las instituciones de salud por las que están establecidas o por aquellas itinerantes que se establecen para dar respuesta a las necesidades de esta población normalmente la población se desplaza se establece temporalmente en albergues temporales pero hay necesidad de dar respuesta a los heridos a los que han sufrido daño como consecuencia del desastre y esto se registra en unas fichas de atención diaria donde van los datos del paciente y el tipo de lesión que ha tenido y que nos permiten ver un panorama de cuál es la epidemiología ocasionada por el desastre de estos daños podemos sacar algunos daños trazadores que nos permitan ver el riesgo de epidemias en estas poblaciones obviamente no es solo es conjuntamente con toda la información que se obtiene en el antes de la epidemia partiendo de la situación epidemiológica de la población antes los servicios de salud son afectados seriamente acá tenemos algunos hospitales que han sido dañados por terremotos o por inundaciones aquí tenemos el hospital de Pisco dañado en el terremoto del año 2007 y para todos ustedes no debe ser ajeno todos los daños que ocurrieron en los establecimientos de salud en este terremoto de Ica prácticamente todos los hospitales en Ica en Pisco en Chincha fueron afectados por el desastre esto corresponde a la vigilancia comunal en desastres hablamos nosotros de que habían algunos formatos para recoger información de los puntos cercanos al lugar del desastre que pueden atender a la población afectada pero sin embargo puede ser necesario recoger información de agentes comunitarios de salud que están ubicados o dentro de las poblaciones que sufren los desastres o en las poblaciones inmediatas a donde esta población se desplaza entonces podemos recoger la información de estos agentes que va a constituir esta información que se plasma en el formato número 5 información comunal y que complementa la información que se recoge de los servicios establecidos y finalmente el otro componente del recojo de información como parte de la vigilancia con posterior desastres es aquella que conocemos como el recojo de información de poblaciones viviendo en albergues esta es una información que se recoge mientras dura el desplazamiento de la población y su permanencia en los albergues y el objetivo es detectar los problemas a la salud que pueden significar un riesgo de brotes y de epidemias para estas poblaciones entonces son registros diarios de atención y que se recogen en forma diaria y se analizan en forma diaria para ver cuál es el estado de salud de esta población aquí tenemos en este gráfico varias albergues donde estos son albergues en nuestro país en los eventos de desastre que han ocurrido y que han ocasionado que las poblaciones tengan que desplazarse los albergues obviamente son un riesgo también para la salud por lo tanto estos deben permanecer solo el tiempo necesario lo que implica una necesidad de respuesta de los otros sectores para rehabilitar las vías de comunicación para dar un manejo adecuado a las inundaciones y para restaurar las viviendas de la población porque estar en estos albergues pone a las poblaciones en riesgo ya que están hacinadas ya que tienen servicios restringidos ya que tienen el agua restringida tanto para consumo como para aseo por tanto estos son medidas temporales de respuesta a los desastres y nosotros tenemos que ser cuidadosos con la información que recogemos y responsables de que esta sea recogida y analizada el siguiente estos son los formatos que se utilizan para la recolección de la información en situaciones de desastres y en base a la cual deben construirse la sala de situación nosotros utilizamos seis formatos comenzando por el primero que tiene información general de la población afectada y los otros formatos que recogen diferentes tipos de información de las atenciones de los afectados de indicadores trazadores información sobre daños ambientales del estado del estado del recojo de residuos y sus correspondientes duraciones y el objetivo de esto es tener la sala de situación en desastres la sala de situación es un espacio físico donde se dispone de toda la información necesaria que permita evaluar sacar indicadores de la población afectada y de los daños que afectan a esta población este espacio virtual es una sala donde se tiene en forma gráfica la distribución de la población el mapeo de la población en albergues tal como se nota acá el tipo de población que tenemos por grupos de edad las afecciones los gráficos las tendencias de los problemas de salud como consecuencia del análisis de la información que se registra entonces las salas de situación tienen pues información general de la población de infraestructura servicios tienen información del estado de la salud del estado de los problemas endémicos y del estado de los problemas trazadores de los daños trazadores que nos permitan detectar cambios en el comportamiento de los daños a la salud en esta población ¿no? aquí en esta gráfica vemos este cuál es la importancia de la vigilancia de las salas de situación para las intervenciones en situaciones de desastre y vemos pues por un lado que tenemos la información que nos permita conocer el estado de salud de las poblaciones su composición su distribución ¿no? este la infraestructura disponible ¿no? tenemos por otro lado la información que se recoge de las atenciones ¿no? y toda esta información que finalmente va a ser canalizada en las salas de situación y que debe servir para la toma de decisiones en los comités este operativos de salud el COE salud ¿no? las decisiones que se toman en esto por eso es que las salas de situación están en los lugares donde el COE va a tomar las decisiones correspondientes entonces a manera de resumen podemos decir que la información sobre la salud de la población la composición de la población las enfermedades endémicas las enfermedades que aparecen y que tienen un potencial riesgo epidémico van a analizarse en el antes de los eventos de desastre pero van a darnos un panorama muy completo de la situación epidemiológica de esta población la información que recogemos durante el evento de las atenciones de los problemas de salud que ocurren durante la permanencia en los albergues nos van a dar también indicadores acerca de cómo está el estado de esta población combinamos entonces el antes con el ahora y podemos sacar los indicadores para ver cómo se comportan los problemas de salud más importantes vemos los problemas de dengue los problemas de riesgo para la salud en pacientes con dengue complicado las muertes que podían ocurrir y que podrían evitarse obviamente el actuar de la epidemiología el actuar del epidemiólogo de los servicios de epidemiología tiene que ser permanente tiene que ser muy intenso tiene que ser un actuar inteligente de tal modo que no ocurran esa cantidad de eventos que vemos en la situación de desastre en nuestro país las cantidades de muertos que ocurren solo un actuar en equipo solo un actuar permanente solo un actuar poniendo por delante el país nos puede llevar a evitar las epidemias y las muertes de las poblaciones muchas gracias Gracias por ver el video.